conexión entre los objetivos y los resultados de nuestra tesis, para lo cual es importante tener a la mano lo que son nuestros objetivos y también las hipótesis, ya que ahí también vamos a especificar la aceptación o el rechazo de las mismas. Poner de antemano lo que es el objetivo general y los específicos de nuestra investigación para que nos apoyen en poder redactar nuestra conclusión, ya que vamos a redactar las conclusiones en base a los objetivos. También tenemos que tener a la mano lo que es el valor estadístico resultado Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la mejor explicación de las conclusiones. Conoceremos en qué consisten las conclusiones de la tesis y cómo podemos empezar a redactarlas. Para ello vamos a tener que responder a la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos con las conclusiones de la tesis? Pues estas en sí vienen a ser un resumen y síntesis de los resultados, los cuales ya anteriormente los hemos hallado y también redactado en nuestra tesis. Para redactarlas hay que considerar que hay que tener conexión entre los objetivos y los resultados de nuestra tesis, para lo cual es importante tener a la mano lo que son nuestros objetivos y también las hipótesis, ya que ahí también vamos a especificar la aceptación o el rechazo de las mismas. Y aquí un punto adicional es que las conclusiones, dependiendo de cómo desea tu universidad que presentes este apartado, pueden incluir reflexiones sobre las limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones. Bien, entonces aquí te muestro lo que es una plantilla respecto a cómo redactar lo que es el apartado de conclusiones. Es importante que también tengamos en cuenta aquí el objetivo que vamos a utilizar. Es decir, aquí podemos ya poner de antemano lo que es el objetivo general y los específicos de nuestra investigación para que nos apoyen en poder redactar nuestra conclusión, ya que vamos a redactar las conclusiones en base a los objetivos. También tenemos que tener a la mano lo que es el valor estadístico resultante, que eso lo vamos a encontrar en nuestro apartado de resultados. Y pues bueno, vamos a hacer una interpretación como tal. Asimismo, también va a ser importante nosotros dar una precisión o utilidad de dicha conclusión, es decir, ¿para qué? ¿Para qué estamos llegando a esa conclusión? Entonces, así tenemos nuestra estructura o nuestra plantilla también para poder redactar el apartado de conclusiones. Aquí, por ejemplo, dice primera conclusión y podemos empezar a redactar así. Respecto al objetivo general y ahí especificamos incluso lo que es el resultado del objetivo en sí como tal. Si, por ejemplo, el objetivo general es relacionar una variable con la otra variable o la variable 1 con la variable 2, entonces aquí tenemos que colocar eso. Respecto al objetivo general, existe relación entre la variable 1 y la variable 2 con un valor P de 0.00 en los estudiantes de tal y tal, dependiendo de nuestra población y también el lugar y la fecha. Luego, como segunda conclusión, ahí podemos empezar a redactar. Respecto al primer objetivo específico, existe relación entre la dimensión 1 y la variable 2 en... Como tercera conclusión, ahí podríamos empezar a redactar de igual manera. Respecto al segundo objetivo específico, existe relación entre la dimensión 2 de la variable 1, ahí se sobreentiende, y la variable 2 en... Entonces vamos especificando. Y así sucesivamente, de acuerdo a también la cantidad de objetivos que nosotros pues tenemos en nuestra investigación. Y aquí vamos a hacer un punto aparte para poder indicarte de que si deseas apoyo en el apartado de la redacción de las conclusiones o en cualquier otro apartado de la tesis, cuentas con el servicio de asesoría y redacción de tesis de JP Consultoría. Aquí abajo en la descripción te indico cómo poder contactarte directamente con nosotros. Ok, y ahora sí, vamos a ver un ejemplo como tal de cómo se presenta una redacción del apartado de conclusiones. Entonces, aquí vamos a observar conclusiones. La primera conclusión, el tipo de apego predominante es el inseguro preocupado. Y acá nos indica incluso 50% en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de TACNA en el 2021. Entonces, aquí estamos observando que se está respondiendo a un objetivo, ¿no? Entonces, dependiendo también de lo que es la estructura, o sea, de nuestra universidad respecto a cómo desea que nosotros presentemos lo que es las conclusiones, vamos a nosotros aquí colocar la evidencia del objetivo general, ¿no? En este caso. Y también estamos viendo, y acá está sombreado de azul, pues el valor estadístico resultante, ¿no? Y ahí se complementa, ¿no? En estudiantes del nivel secundario de la institución educativa de TACNA en el año 2021. Asimismo, también vamos a tener que colocar lo que es la interpretación respectiva, como acá estamos presentando. Sentando así, la base de que el apego inseguro preocupado es el predominante en dichos estudiantes. Y listo, con eso tendríamos nosotros nuestra primera conclusión. Como segunda, acá también empezamos a especificar lo que es el resultado del objetivo 2, que vendría a ser el nivel de tendencia suicida predominante es de no riesgo suicida a un 40.4%. Entonces, ahí se especifica la estadística, ¿no? Resultante. En estudiantes, para complementar obviamente, en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de TACNA en el año 2021. Y luego nuestra interpretación, ¿no? La interpretación respectiva de lo que hemos hallado ahí. Sentando así, la base de que el nivel no riesgo suicida es el predominante en dichos estudiantes. Es un complemento que es importante colocarlo. Y así vamos a empezar a redactar también las demás conclusiones. Especificando ahí, recuerda lo que es, lo que se ha hallado de acuerdo al objetivo, también de que nosotros tenemos, pues, en nuestra investigación, la estadística y una interpretación respectiva. Y así, de manera práctica y rápida, terminamos con lo que es la mejor explicación de las conclusiones. Estoy segura que te ha servido muchísimo.